¿Por qué con ella sí y conmigo no? ¿Por qué un hombre puede elegir a una mujer sí y a otra no desde tu punto de vista? Yo creo que es una pregunta muy típica de las mujeres y que nos hace cuestionarnos bastante. O sea, esto lamentablemente nos hace cuestionarnos bastante en nuestro autoestima, en nuestro valor. Nos podemos llegar a sentir insuficientes porque sentimos que nosotras nos llenamos a ese hombre que nosotras tanto anhelamos. ¿Por qué conmigo no? ¿Por qué conmigo no queremos que cambiar o que modificar? Simplemente es que a esa persona tú no le gustas. Hay una película que es un libro también que se llama Simplemente No Te Quiere. Que es una película que yo le he visto. La he recomendado porque es una comedia pero que realmente te hace ver cuando un hombre simplemente no le gusta. Simplemente no está interesado en ti y no se acaba el mundo. No se trata, Andrés, creo que en eso tal vez podemos coincidir, no se trata de que tú le gustes a todos los hombres, ni que tú le gustes a todos, a diez hombres. Con que tú le gustes a uno, a dos, es suficiente. Tú no tienes por qué agradarle a todos los hombres, tú no tienes por qué ser correspondida por todos los hombres. Si un hombre no te elige a ti y ves que después a la semana o al mes o a los pocos días está con otra mujer, es porque esa mujer sí lo llenó, sí le gustó y ya está. Y tú no te vas a morir y nadie se va a morir, simplemente esa persona no era para ti y tú no eras para esa persona. Tú vas a encontrar a alguien que sí se sienta completo o que sí llenes sus expectativas y pueda florecer algo bonito. Pero no hay por qué, bueno, personalmente yo nunca me he sentido mal cuando no me he sentido correspondida, porque para gustos y colores pues hay libros y montones. O sea, no tenemos por qué. Y ahí es cuando lo menos que debemos hacer es obsesionarnos con esa persona. Mientras menos le gusto, más estoy yo encima tratando de que me acepte. No se trata de eso, chicas. En general a las mujeres no se trata de eso. Se trata de que simplemente si con una persona no funciona, ok, let it go, lo dejas ir y ya está. No tienes por qué pensar que hay algo de malo en ti. No tienes por qué pensar que tú no eres suficiente o que nunca te van a escoger porque no es así. Totalmente de acuerdo. Dijiste varias cosas ahí que resonan mucho conmigo. Yo siempre digo, ¿no? Que una relación se forme o no, no tiene nada que ver con el valor de las personas y tiene todo que ver con la compatibilidad de dos personas. Porque a veces uno ama de tal forma que a la otra persona le llega y uno lo hace naturalmente. Otra vez uno es más intencionado. Suponte que de los cinco lenguajes del amor, tal vez para mí es más fácil dar cariño, afecto a través del toque físico, pero tal vez tiempo de calidad no tanto porque estoy ocupado. Entonces, si la otra persona justo necesita tiempo de calidad, como que ahí vamos a tener una incompatibilidad. Y otro punto importante es que todo tipo de personas en la vida sacan tus luces o tus sombras, ¿no? Hay personas que te recargan y hay personas que te drenan. Pasa lo mismo con las relaciones de pareja. Hay personas que conectan contigo de tal forma que es orquestrado por obra y gracia del universo y uno fluye espiritualmente, energéticamente, desde un punto de vista del sentir. Y otras personas no tanto. Y está bien, a veces duele. O sea, a ti no te duele, no sé, a los sanatores de otro planeta. Pero a mí me duele, me ha dolido, no sé qué me ha correspondido. Y es lo que dices tú, ¿no? Uno se secan las lágrimas. Y nadie se ha muerto de amor. Muchas veces, ¿sabes qué pasa, Andrés? Es que cuando un amor no es correspondido, lo que a mí me ha sucedido es que no es que me duele el corazón, me duele el ego. Me duele el ego. Y yo siempre lo digo cuando una amiga o alguien me dice, pero por qué yo le digo, oye, descorazonada, a ti no te duele el corazón, a ti te duele el ego. Y hay que aprender a diferenciarlo. Cuando nos dan el ego de que cómo yo no le voy a gustar, o cómo no se va a fijar en mí, muchas veces ahí es cuando cae la obsesión. Porque tú te encaprichas con esa persona, pero luego te das cuenta que no. Y no, y ya. Andrés Barnaza por aquí. Si te gustó el video que acabas de ver, te va a encantar este otro video que está por aquí, o este otro que está por aquí. No te olvides de suscribirte al canal, dejarle un me gusta. Y también en la descripción tienes los cursos Hombre Alpha, exclusivo para hombres, universo femenino exclusivo para mujeres. Hablo de estos temas y mucho más. Link debajo, comunidadéxito.com Espero que ayuden, nos vemos en la próxima. Chao.